Hola, hoy vamos a ver cómo volver al modo de vista previa. Dentro del programa abrimos nuestro proyecto. Cuando el programa muestra el diseño solo en líneas, lo que hace es ocultar los rellenos y presentar solo los gráficos. Esto nos pasa cuando estamos muy concentrados y presionamos alguna tecla que desconocemos sin querer. Para desactivarla es súper sencillo. Nos vamos al menú Ver y presionamos la opción Previsualizar. Podemos activar y desactivar presionando las teclas Control Masi.